Y en más temas, accidentes de tránsito dejaron varias personas lesionadas y daños materiales en las últimas horas en San Salvador. Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres que se conducían en motocicletas separadas, perdieron el control de los vehículos cayendo sobre el pavimento, ocasionándose serias lesiones. Equipo de Cruz Verde salvadoreña llegaron hasta el lugar, donde brindaron los primeros auxilios y fueron trasladados a un centro asistencial. El precance vial sucedió entre la Alameda Manuel Enrique Araujo y Calle Lorena, sentido de Santa Tecla a San Salvador. También la carretera que conduce hacia el aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero, sobre el kilómetro 18 y medio, otro accidente donde el conductor y su acompañante perdió el control, se salió de la carretera e impactó contra un árbol. Afortunadamente, solo fueron daños materiales. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hasta el momento se contabilizan 12.190 accidentes de tránsito. De estos se reportan 7.285 personas con lesiones y con saldos fatales 845. Es por eso que las autoridades hacen el llamado a las personas que conducen que respeten las normas de tránsito, como evitar la distracción al volante, respetar el límite de velocidad, usar el cinturón de seguridad, revisar su vehículo, entre otras. Este es un informe de Herbert Vázquez.